Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo preparar unos clásicos cuernitos para el mate de manera muy fácil y súper rápido. Son muy económicos y salen un montón, así que ya les paso los ingredientes y empezamos a hacerlos. Vamos a necesitar 300 gramos de harina de trigo, 2 cucharaditas de sal, 25 gramos de levadura fresca o 5 de la seca que es en polvo, 100 gramos de manteca, mantequilla o margarina y media taza aproximadamente de agua tibia. Vamos a empezar poniendo en un bowl la harina junto con la sal y la manteca, en este caso mantequilla o manteca como le decimos acá en Argentina, puede ser también margarina. Con las manos bien limpias vamos a desintegrar la manteca hasta formar un granulado. Una vez que formamos esta especie de arena, vamos a reservar y aparte en otro bowl vamos a desintegrar la levadura, en este caso es así en pan, entonces la voy a desintegrar con los dedos. Le voy a agregar el agua y voy a batir con un tenedor hasta disolver la levadura. Vamos a hacerle un hueco en el centro a la harina que teníamos reservada y vamos a ir agregando de a poquito toda la levadura. Integramos y volvemos a agregar la segunda parte. Ya como no podía más con la cuchara de madera, metí las manos que por supuesto están limpias y en este momento ustedes van a ver si necesita un poquito más de harina la masa o un poquito más de agua. En mi caso va a necesitar un poco más de harina así que le voy a ir poniendo de a poquito hasta formar un bollo. Ya que el bollo no se nos pega más en la mano, lo que vamos a hacer es sacarlo del bowl, llevarlo a la mesada y vamos a amasar un poquito más. Me gusta amasar sobre la mesada porque de esta forma queda la masa lisita, no va a quedar grumo, no va a quedar ningún pedacito de manteca, ni de harina ahí dando vuelta. Entonces unos minutitos ahí de amasado. Vamos a volver a pasar el bollo al bowl y lo vamos a tapar para que descanse aproximadamente 30 minutos. Esta masa es bastante densa, entonces no va a subir, no va a duplicar su volumen, pero con que descanse 30 minutos ya va a estar bien para después estirar y formar los cuernitos. Y después de media hora así nos quedó el bollo, como verán mucho no creció pero sí está bastante tierno, así que ahora lo vamos a sacar del bowl, vamos a espolvorear la mesada con un poquito de harina y con un palote vamos a estirar. Si es necesario le ponemos un poquito de harina encima de la masa y seguimos estirando. Tratemos de que quede una especie de rectángulo porque después para armar los cuernitos vamos a cortar tiras, entonces si la amasamos o la estiramos mejor dicho como un rectángulo va a resultar mucho más fácil. No me quedo tan perfecta con el palote, yo la corté para que la cámara la tome completamente, pero más o menos esta es la forma que tendría que quedar, digamos un rectángulo porque ahora lo que vamos a hacer es cortar tiras de aproximadamente 10 centímetros de largo por unos 3 de ancho y vamos a ir armando los cuernitos. El armado es muy sencillo, miren, vamos a ir de un extremo enrollando hasta la mitad y una vez que llegamos a la mitad del otro extremo vamos a enrollar la otra mitad hasta que se y montamos uno sobre el otro, presionamos y queda listo el cuernito. Acá les acerco uno más o menos para que se den una idea, la forma igualmente es lo de menos, esta es la forma típica del cuernito, pero si no le sale perfecto no se hagan ningún problema. Una vez que los tenemos todos armados lo vamos a poner en una placa limpia que no tenga ni aceite, ni manteca, harina, nada, limpia y lo vamos a llevar a un horno precalentado, 200 grados, un horno fuerte durante aproximadamente 10-12 minutos hasta que ustedes noten que por arriba ya están doraditos, ya les muestro cómo quedan. Y los cuernitos ya salieron del horno, ya se enfriaron y están pidiendo a gritos un mate, bueno un mate, un té, un café o lo que ustedes quieran, miren les voy a abrir uno para que lo vean por dentro, queda la masa crocante por fuera, tierna por dentro, la verdad riquísimos, así que ojalá que les haya gustado este vídeo, que lo puedan hacer, como habrán visto es una receta bastante sencilla, así que si les gustó este vídeo les agradezco por dejarme un like, por compartirlo y si quieren también se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!